Música Buen día, bienvenidos y bienvenidas al videoblog de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo. En la Cámara de Diputados está a discusión del presupuesto de egresos para 2016 y comienza a ver signos de que éste va a tener no solamente las deficiencias técnicas y económicas que en otras ocasiones ha revestido. En los últimos días es claro, y para muchos analistas y muchos analistas lo han mencionado, que durante décadas el gobierno mexicano nunca ha sido capaz de reducir el presupuesto. En ese sentido, la solución propuesta por la Secretaría de Hacienda fue formular un presupuesto base cero, el cual ya envió a la Cámara de Diputados en junio pasado y que en esencia planteaba un gasto menor y ejercerlo con mayor eficacia. El problema es que debido a la caída de los ingresos petroleros, la baja en su producción y al precio del hidrocarburo, se hace necesario hacer mayores recortes presupuestales tan en serio que se necesita no solamente un presupuesto base cero, sino rehacer el presupuesto en su totalidad. Para ello, el gobierno necesita bajar no solo el gasto público, pues de no hacerlo, seguiría haciendo crecer la deuda y por ende el déficit público, que finalmente también es deuda. En ese sentido, México no puede seguir manteniendo una estructura de gasto público como el que mantiene hasta ahora, pues no hay dinero que valga ni tampoco que alcance para sostenerlo. Y por otro lado, hay una cantidad enorme de desperdicio de recursos públicos que también significan una buena cantidad de programas que para muchos, y como se vio en el reciente pasado, no sirven absolutamente para nada. En ese marco, la solución que propuso la Secretaría de Hacienda fue disminuir para 2016 el 26% de los programas presupuestales, lo que supuso, de entrada, suprimir 246 programas que se consideraban redundantes o inútiles. Sin embargo, hoy se comenta en los corrillos del Congreso y en la opinión pública que el presupuesto base cero que se propuso para el año entrante tenga más posibilidades de fracaso que de éxito. Este ejercicio exige un estricto orden que no caracteriza al gobierno federal. Hasta el momento, lo que se conoce del presupuesto para el año entrante es que se hizo solo una reasignación presupuestal, una ingeniería administrativa o un simple recorte, en el que no hay evaluaciones de costo-beneficio ni de rentabilidad social. Es todo menos algo parecido a un presupuesto base cero. Y por lo que se ve, y a menos que ocurra lo contrario, el gobierno mexicano y el gobierno en turno perdió la oportunidad de realizar un cambio auténtico en materia presupuestal, en la forma en que gastan los recursos públicos y la manera en la cual los ejercen estos mismos. Esta es una oportunidad que ha perdido y la lección que podría derivar de ello y que ya se atisba en los diferentes foros es que el gobierno no tiene ni la metodología ni la capacidad para hacerlo. Este es el comentario de Iniciativa Ciudadano para la promoción de la actitud del diálogo. Como siempre, los invitamos a suscribirse a este canal. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.